Le ha costado, pero parece que el euro dólar está empezando a animarse de verdad. Ha estado cerca de dos semanas y media desplazándose horizontalmente dentro del rango de precios comprendido entre los 1,70 y los 1,37,88 por abajo. En el caso que nos ocupa, seguimos largos, puesto que en ningún momento el precio cerró por debajo del nivel donde colocamos el stop loss en los 1,37,88. Ahora solo cabe esperar a ver cómo reacciona en la zona de resistencia de los 1,39,06 y por encima, la más importante todavía, en los máximos anuales, los 1,39,67.